Hola, Andrés. Hola. Andrés Mauricio. Sí, hola. Hola. Me he quedado al lado. Ahora compararán. O sea que vosotros habéis ganado ahora hace poco un concurso. Bueno, el... Dime, dime, ¿qué es exactamente? El ganador fuiste tú, Andrés. Sí, yo me quedé finalista. Y tú finalista, el concurso, Hugo Boss. ¿Y qué era exactamente? Antes hemos tenido al Mister España, y eso sabemos lo que es. Ya está pasado, ha caducado ese yogur. Te voy a perpetuar. Y esto estamos hablando de una firma, de una firma comercial, Hugo Boss. Es una firma de reconocido prestigio que organiza un concurso para sacar a gente, a chicos en este caso, a la moda, al mundo de la moda. Y bueno, al ser de reconocido prestigio, te da bastantes salidas. Y eso es lo que queréis vosotros, ¿no? Supongo que eso es un paso o un vehículo para encontrar... Silencio, por favor. Para encontrar salidas. Sí, sí, la moda. ¿A qué os queréis dedicar? ¿Qué queréis ser? A las modas. ¿Modelos? A esto, a la moda. Ajá. Después de lo que ha salido en el concurso y todo, desde luego. Pero, Andrés, tú sabes que para ser modelo... Bueno, lo sabrás, claro, porque ya lo eres, se necesita sacrificarse mucho. Sí, la verdad es que sí. ¿No te importa? Hombre, pues no, porque es una profesión que me gusta, es bonita, la verdad. Hay que sacrificarse en todas las cosas, hay que sacrificarse. Mucho gimnasio, ¿no? Hombre, tampoco mucho gimnasio, pero bueno, por lo menos... Venga, venga. No, la verdad es que no. ¿Cuánto? Pues no sé, con que vayas una horita o así... Una horita al día. Entre semana ya vale. ¿Eh? Una horita cada dos. Una horita cada... Oye, te he visto una cosa, que Perpetuo también está buscando salidas. A ver, esa que pilla la otra, no sé yo, a ver, no sé ahí, no sé. No veo la salida de emergencia. Es verdad que antes de llegar a este concurso, tú, ¿repartías pizzas por San Sebastián? Sí, trabajaba en Telepizza, repartía. ¿Trabajas en Telepizza? Sí. Qué curioso. Pero vosotros os imagináis, chicas, pedís una pizza, cuatro quesos, y te aparece este queso de hombre. ¿Seguro que te debía pasar? Con el cuarto kilo, ¿no? ¿Eh? Que la, hombre, que la clienta se quedaba para ti difusa, ¿no? Cuando te veía... No, no creo, porque como es el que vas de rojo con el casco y tal... Ah, bueno. ¿Pero sigues llevándola en una caja de cartón? No, eso ya se queda atrás. ¿Ya no la llevas? No, eso se quedó. No, no, parece que no. ¿Eso era una forma de ganarte la vida? Sí. No creo que aquí ni lo añores, ¿no? Eh, no, pero estaba estudiando informática y tal, y para tener para mis vicios y mis gastos, pues he puesto a trabajar ahí los fines de semana. ¿Tienes muchos vicios? Hombre, pues... Ahora, los que tengo, pues algunos. Un poco vicioso nos ha salido. No sé qué opinar a perpetuo. Oye, Mauricio, ¿y tú? Tú eres canario. Sí, soy de las palmas de Gran Canaria. Sí. ¿Las palmas de Gran Canaria? No, guancho no. Ajá. Guancho es fanario. Y tú hasta el momento estudiabas. Sí, bueno, no. ¿O estudias? Sí, estoy estudiando psicología en la UNED. Sí. Y, bueno, estoy en la UNED precisamente porque lo puedo compaginar medianamente bien con la moda. Ajá. Entiendo. Supongo que a vosotros, bueno, os debe resultar pesado el llevar esta carga estética tan maravillosa. Sois dos personajes guapísimos. Las mujeres os lo deben decir constantemente. Sí, pero es agradable, ¿no? Es agradable. Claro. Hombre, ahí ya... En ese caso ayuda a ligar, ¿no? Ayuda. Sí, por supuesto. Y a seducir también. No, la van a decir que no. Bueno. Sí, sí, dicen que sí. Ya quisiera tener tu brazo. Oye, pero muchos guapos dicen que no. Eso ayuda. En vuestro caso, sí. Sí, por supuesto, hombre. El primer aspecto, la primera impresión que te llevas, o sea, que la gente se lleva de ti es buena. ¿Y a qué tipo de mujeres? Y ya luego la segunda es mala. Ya. Oye, ¿y a qué tipo de mujeres seducís vosotros? ¿A qué tipo de mujeres? No. ¿Las te gustan? No, yo no busco... Yo, personalmente, no busco un tipo de mujer, sino... No sé, a la que me guste, claro. Tú intentas subucir siempre a la que te guste. Ajá. Es decir, ¿no tienes un prototipo? No, un prototipo. ¿En cada momento la que...? Dime, dime. Mándalos a callar porque se están portando pandales. Dime, dime. ¿Momento de silencio? Estamos en la entrevista. Esto es muy importante, esto es muy importante. Dime, dime. Está envidioso. ¿Qué te estaba diciendo? Ah, sí, que... Eh... Qué gente. ¿Qué te estaba diciendo? Bueno, que sí, que... Sí, hombre, que eres monísimo de cara, ya sé. ¡Perdona, perdona, perdona, perdona! Fernando, dime algo. Ríe a leer. ¿Qué palabra? Perpetuo, te acabas de pasar tres pueblos. ¿Tres? Ahí, ahí, ahí. Estoy en póstole. No, ¿dónde? Perpetuo lo dice, eso sin ningún ánimo de entender. No, no, sin ninguna... Ahora, el resto del programa ha sido buscando la herida. La herida. ¿Por qué? La herida. Pero si lo tuyo era bueno los brazos, ¿eh? Pues utilízalos en la soledad. Pero si es que no van incluidas las manos. Ay, las manos. Es todo la pantorrilla. Oye, Andrés y Mauricio, en el concurso tuvisteis que desfilar, creo, con ropa interior. Sí. Fue lo que más os costó, lo más difícil. Hombre, pues claro, porque había un montón de gente ahí, y todos estaban ahí pendientes de tiarcas días. Un montón de gente ahí mirando y tú en ropa interior. Sí. ¿Y ajustadita? Sí. ¿Ajustadita? Anda, mira, mira Gema como pregunta. Anda, mira cómo escarba, mira. ¿Cómo de ajustadita? ¿Qué se te veía? Bastante ajustadita. Te veía... Te quedaba holgato, eh. Es que a mí me han contado. Me han contado gente que lo vio por la tele y se ve que era impresionante. De todo el film. El pajarito. De todas formas, a algunos les quedaban más ajustaditos que a otros. Ah. Sí. Y no lo llevas ahora. Ajustadito. Pero en vuestra vida privada seguro que también tenéis muy en cuenta la ropa interior. Es una arma de seducción más, supongo, ¿o no? O vais con unos calzoncillos de su sala antigua. Sí, yo por lo que no te crees. Yo ya... Oye, pero ¿le dais importancia a la ropa interior vosotros o no? Hombre, sobre todo si tienen palominos. Ya me dirás. Ya me dirás. Hay una regla de oro. Es decir, que para la gente normal de a pie, que nos cuesta mucho, es decir, siempre cuando cae algo es la ropa interior más fea que tienes en la colección. La que lleva puesta es la peor, siempre. Estáis de acuerdo, ¿no? O sea, cuando ligas, ese día llevas la peor. Ese día llevas la peor. Sí. Hoy sería el día clave, porque hoy todos llevamos la mejor. Llevamos la tele. Habéis venido a la tele elegantes. ¿Verdad? Pero sí es verdad que eso ocurre. Bueno, a hombres y a mujeres. Yo creo que sí. El día que tienes oportunidad de lucirla, ese día no vas a esperar. Mira cómo lo sabes. Oye, Gemma, ahora que estamos hablando de seducir y todo esto, yo quiero decirle a todas las mujeres que están viendo esto, que valoren el mérito tiene que un hombre intente seducirlas. Porque no sabéis la de veces que se intenta y la de veces que te dan con la puerta en las narices. Y al siguiente día se vuelve a intentar y a la siguiente vez otra vez. Y para vosotras, la mayoría de veces es muy fácil. Tú sí, tú no. Pero nosotros salimos todos los días a currar. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. O sea, que hay que valorarlo. Venga. Lo último ya, porque acabamos el programa. Hemos hablado de la seducción y hemos estado haciendo unas risas y eso. Yo quiero decir una cosa de la que no se ha hablado y es el amor, que es muy importante. Qué bonito. Y quiero acabar este programa, señores y señores, con, sí, los violines. Con una frase de mi hija que dice que amar es cerrar los ojos y ver la luz de los cuentos. Ay, qué bonito. Qué bonito que quedó. Qué bonito. Bueno, pues nada más. Hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias por haber venido, por haber estado aquí haciéndome compañía. Yo, con su permiso, me quedo con ellos un ratito. Yo creo que la despedimos, ¿no? En buena compañía. Bueno, adiós. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Gracias por ver el video.